¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900 120 121 o entrando en su página web arrenda.es. La gira que Pedro Sánchez ha realizado por los Estados Unidos ha sido un absoluto fracaso. El presidente español no ha sido recibido por ninguna autoridad del gobierno de Washington. No ha visitado la Casa Blanca y no ha conseguido el compromiso de ningún fondo para invertir en España. El paseo de Sánchez por Nueva York, Los Ángeles, San Francisco y Pensilvania no ha obtenido ningún fruto. Tampoco los medios de comunicación estadounidense le han dedicado atención. El día que Sánchez se reunía con algunos de los mayores bancos de Wall Street, el diario económico de referencia, el Wall Street Journal, la mayor atención que el periódico dedicaba a la actualidad española era un reportaje sobre el salmorejo. El New York Times dedicaba más espacio a hablar de los problemas denunciados por la deportista española Ona Carbonell para viajar a los Juegos de Tokio que a la visita del presidente. Y la revista Newsweek, que sí habló de él, fue para destacar que no había sido recibido por Biden. Ante el fiasco de la visita, el aparato de propaganda de Moncloa se puso en marcha y consiguió que los medios afines españoles ocultaran el fracaso político y económico para señalar que los americanos habían quedado impresionados con lo guapo que es Sánchez. Sí, sí, como lo oyen. Vean el titular de la cadena SER. Se parece a Superman. Pedro Sánchez enamora a Estados Unidos con su físico tras una entrevista en televisión. El español destacaba el titular Hot President para decir que los americanos consideran a Sánchez la versión española de Kennedy. El mayor éxito de Sánchez fue su aparición en televisión en una entrevista de 10 minutos en la MSNBC en la que hizo gala de su buen nivel de inglés. Lo más destacado de la entrevista, según los mensajes de Twitter de los telespectadores, fue lo guapo que es el presidente español. Un televidente decía, mi mujer quiere que vayamos a España, creo que es porque su presidente se parece a Superman. Y mientras Moncloa se encargaba de airear el impacto de los americanos por lo guapo que es Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz criticaba a los fondos de inversión a los que el presidente había visitado porque su objetivo es ganar dinero, mientras que los gobiernos deben encargarse del bienestar de las personas. Piensen ustedes que los fondos de inversión tienen un objetivo, que es ganar dinero. Sería interesante conversar con ellos sobre los impuestos, pero los gobernantes están para mejorar la vida de la gente. Tenemos comunicación con Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión. Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, ¿qué te ha parecido la gira por los Estados Unidos de Pedro Sánchez? Pues no te creas que estoy yo muy jote en estos momentos, ¿qué quieres que te diga? Yo, sinceramente, vamos a ver, lo primero y por ir por partes, ¿a qué ha ido este señor? O sea, cuando haces una visita como jefe de Estado, él no lo es, pero como jefe de Estado o como jefe de Gobierno, que es su caso, tienes que ir con una agenda pública. ¿Dónde está la agenda pública? ¿Con quién se ha visto? Ni un gobernador, ni un alcalde, ni un presidente, ni secretarios potentes del Gobierno de Estados Unidos, pero ¿exactamente a qué ha ido? Dice, no, a verme con empresarios. A verme con empresarios, después de haber anunciado una subida del impuesto de sociedades, una subida del impuesto de sucesiones, en caso de que vengan y se instalen aquí, una subida del impuesto de patrimonio que afectaría al patrimonio universal, es decir, les vas a explicar a esos empresarios que si vienen aquí, con que estén seis meses y un día, siete meses, automáticamente vas a ir a aplicarles un impuesto sobre el patrimonio, sobre todas las propiedades que tengan en Florida, en Nueva York, en cualquier sitio, después de haber anunciado a las empresas tecnológicas una tasa tecnológica, después de haber anunciado impuestos al diésel, eso es lo que les vas a explicar, eso es lo que les vas a explicar a las empresas. Y, por cierto, ¿qué gente le ha recibido de las empresas? ¿Le han recibido números uno? Respuesta, no. ¿Les han recibido números dos? En algunos y en las más pequeñas, números dos. ¿Les han recibido números tres o cuatro, cosa que es impresentable para un jefe de gobierno y más para una nación como España? Sí. Es decir, de empresas potentes no le han recibido los números uno. De empresas no potentes le han recibido números dos, tres, cuatro. ¿Pero en serio que eso es una visita para agranjearse apoyos para España? ¿Esto va en serio? ¿O es que el objetivo al final era ver los estudios de Universal en Hollywood? Yo, de verdad, esto es una vergüenza. O sea, presidentes españoles han sido recibidos en Estados Unidos de forma totalmente habitual. Es la primera vez que vemos que el artista de la pista, que ha estado recorriéndose durante 29 segundos un paseo, intentando convertirlo en una especie de selfie móvil con Joe Biden, acaba yendo a mendigar un encuentro a Estados Unidos a ver si por casualidad se lo vuelve a encontrar en algún baño público. Esto es de vergüenza. Esto es de vergüenza. Yo, sinceramente, me vais a perdonar, pero tengo dudas hasta sobre la espontaneidad de esos mensajes del hot president. Tengo dudas. Porque me parecen unos mensajes excesivamente teledirigidos al enorme ego de este personaje. O sea, es como si algún narciso excesivamente parecido a él, creo que se me entiende la ironía, hubiese diseñado determinada campaña. Ahora, que la campaña diseñada acabe siendo el mamoneo, peloteo, baboseo más indigno que se ha visto de qué guapo eres, que le ha faltado decir qué guapo soy, uy, espera que lo borro que se va a notar mucho. Esto es una vergüenza. O sea, sinceramente, esto es una vergüenza. No se puede ir a un país sin saber si te van a recibir, o mejor dicho, porque esa es la versión oficial, aseguran que no lo habían tramitado, no, no, sabiendo perfectamente porque sí lo habían tramitado, sabiendo perfectamente que no te va a recibir ni el dato. Porque entonces lo que estás es restregando la insignificancia de nuestro gobierno en estos momentos ante todos los medios de comunicación. Por cierto, simplemente como una cuestión ya de anécdota y para dar una pista, el Washington Post se ha referido una vez a España durante el viaje. ¿Sabéis para qué? Cuenta, cuenta. Para hablar del valor nutricional del salmorejo. Ha preferido el salmorejo al presidente Sánchez. Efectivamente. Así ha sido, además, con un reportaje magnífico acerca del salmorejo. Pero, no, no, no he contado nada más. Pero, por cierto, además, menudo papelón que mientras tú estás en Estados Unidos pidiendo a los fondos de inversión dinero para España, en España tu vicepresidenta Yolanda Díaz está poniendo de vuelta y media los fondos de inversión porque son unos buitres que solo quieren ganar dinero. Sí, claro, es que por lo visto ella no quiere ganar dinero, ¿verdad? Ella ha llegado a donde ha llegado siendo una comunista porque no quiere ganar dinero. Yo, ¿qué pensaba que se iba a quedar ahí en las barricadas o en las mariscadas? Fíjate tú, oye, ya acabo prefiriendo llegar a vicepresidenta del gobierno. Qué curioso, ¿eh? Pero seguro que es para no ganar dinero. Seguro que es, lo digo porque si observas la evolución suya estética, seguro que no aprecia para nada el estar todo el día en la peluquería. Seguro, seguro. Y si me llaman machista por esto, me importa un soberano comino, comina o comine. Me importa un soberano, no sé, que lo voy a dejar ahí. Pero yo, sinceramente, esto es de vergüenza. Vamos a ver, eso, para empezar, no es un gobierno. Eso es un auténtico desgobierno. O sea, en el momento en el que tú metes a comunistas en el gobierno, prepárate para que te ocurra esto. Pero claro, es que este señor tiene que estar encamado con comunistas, con proletarras, con separatistas, con lo mejorcito de cada casa. Y luego, simplemente una aclaración sobre esta historia de los fondos buitre. Vamos a ver, cuando las administraciones terminan de fundirse el dinero que nos quitan en impuestos, llega un momento en el que son incapaces de pagar la deuda. Vale, pero lógicamente, las demandas de funcionamiento, de estado del bienestar, de pago de prestaciones, siguen vivas. En ese momento es cuando esos gloriosos santos políticos que tenemos en la administración deciden recurrir a eso que llaman fondos. Cuando negocian con ellos, los llaman fondos. Y cuando salen y cierran la puerta, después de que les han ayudado a cumplir con ese tipo de prestaciones, por ejemplo, las viviendas sociales, según cierran la puerta, se rasgan las vestiduras y dicen, fondos buitre. ¿Y cómo eres tú, pedazo de cóndor, que acabas de entrar a hablar con ellos para que te solucionen tu papeleta después de haber dejado quebradas las finanzas públicas? ¿Tú qué eres? Si ellos son buitre, ¿tú qué eres? ¿Babosa o qué eres? O sea, esos fondos acuden cuando tú les llamas. Y cuando tú les llamas, acuden y se hacen cargo, lógicamente, no para quebrar, sino para buscar algún tipo de beneficio, de aquello que tú has dejado absolutamente quebrado y eres incapaz de ejecutar o de hacer que funcione. Y encima les llama fondos buitre. Este es el conocimiento que tiene Yolanda Díaz, una de las personas clave en el desarrollo económico. Oigan, ¿no quieren recurrir a fondos? Nos parece maravilla. Aprendan a gestionar. Punto dos, dejen de insultar a los mismos fondos a los que ustedes les llaman para que les ayuden a solventar aquello que ustedes han destrozado. Fondos buitre. Esos fondos son palomas comparados con los buitres cutres que tenemos metidos en el gobierno. Por cierto, que Pedro Sánchez hizo una parada ayer en la Universidad de California en un acto que quiso centrar en la promoción del idioma español. Así lo hizo. Y el español es nuestro mejor embajador. Un embajador comercial, un embajador de libertades, un embajador, por supuesto, cultural. Es un poco paradójico que Pedro Sánchez vaya ahora de embajador del español cuando justamente hace unos días criticó que Isabel Díaz Ayuso haya abierto en Madrid una oficina para la defensa del nuestro idioma español, ¿no? Mira, yo creo que más que paradójico es digno de parapsicología. Lo que estamos viendo ya de verdad que roza ya las cuestiones esotéricas. Este señor monta toda una batería de ataques desde Moncloa, por lo tanto, utilizando fondos públicos que tendrían que estar destinados al gobierno de los españoles para atacar a Isabel Díaz Ayuso por haber osado, ¿vale? Una de las comunidades autónomas más potentes de España, haber osado defender el español. Por cierto, con una persona, pedazo de presupuesto público, ¿eh? Una persona, 70.000 euros. ¿Y qué es lo que va a hacer esa persona? Ocupar el puesto de otro director, pero para destinarlo, es decir, no hay gasto extra, para destinarlo a la defensa del español. Pero si lo hace Isabel Díaz Ayuso, claro, facha, facha, hija secreta de Mussolini, se parece a Hitler, mala, malísima, fascista, ¿vale? De pronto, aparece en Estados Unidos, en la visita más esotérica y más ridícula que hemos tenido de ningún presidente a Estados Unidos, aparece este señor y se pone a defender lo mismo. Y entonces resulta que toda la prensa izquierda dice que es maravillosa la defensa del español. Yo, literalmente, hay veces que pienso que de determinado tipo de inteligencia en España no cabe uno más en España. El pequeño problema es que cada mañana hacemos hueco uno nuevo. Yo, esto es de traca, o sea, esto es de traca. Este señor se ha gastado en este viaje aproximadamente medio millón de euros. Inversión no va a traer y lo máximo que puede haber hecho es un discursillo en defensa del español, que en su boca no me atrevería yo a llamarlo defensa. Pero bueno, si Tony Cantó se gasta 70.000 euros y este se ha gastado 500.000 euros, ¿dónde queda el argumentario socialista o demita en estos momentos? Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado en el Siento Cables. Un abrazo muy fuerte. Un saludo, hasta luego. Don Alfredo, ¿qué nos puede decir? Yo es que con Carlos sabes que tengo una afinidad y me hace mucha gracia, además de todo lo conocimiento que tiene, de cómo exponen las cosas y cómo las dice, porque es muy cercano. Y tengo que rirme a la fuerza porque lo hice como es, es decir, y la diferencia que hay entre un periódico como Lo País, que está aquí leyendo el compañero, y lo que dice Carlos Cuesta, que es la realidad pura y dura, sin ningún tipo de tapujo ni cortapisas. Así es. Entonces, ¿por qué se ven de lo contrario? Es decir, ¿cuántos medios hemos dicho aquí muchas veces apesebrados hay que quieren blanquear, que quieren decir, que quieren elevar y relevar a como que este hombre es Dios y por encima de él no hay nadie? Por algo lo harán, ¿no? Evidente. Algo recibirán a cambio. Pero, entonces, el término periodista, Javier, ¿cuánto se ha evaluado? ¿Qué mala concepción tenemos ahora mismo el resto de ciudadanos de a pie del término periodista por la manipulación, por la falsedad, por no decir la verdad cuando debería ser y siempre ha sido lo que habéis dicho la verdad los periodistas y nos hemos enterado de las cosas porque los periodistas habéis dicho labores de investigación, labores de información o lo que tú quieras. Pero hemos visto que ahora mismo hay mucha diferencia. Es más, ves que hay algunos medios en los cuales la línea editorial varía un poquitito, ¡pum! Cortado y ponen a otro. Venga ya, hay una asociación de prensa que debería ser evidentemente... Hemos visto algunos casos de periodistas que han sido relevados por decir cosas incómodas, efectivamente. Justo, por eso digo que al igual que en la policía hay un régimen disciplinario, que yo digo que es muy sectario igualmente, debería haberlo para el término periodista y evidentemente sancionar a aquel que no cuenta las verdades. Mira, yo siempre decía que cuando me leo me suelo leer el ABC, el país, el mundo y la razón. Y hay algunas noticias que ni se parecen, Javier. Es decir, hay algunas noticias que no tiene que... Es la misma noticia y dices, ¿quién dice la verdad o cuál es la verdad de lo que están contando unos y otros? O sea, que al final dudas hasta de cuál es la realidad, digo porque no se suelen parecer entre ellas. A mí me parece lamentable. Y más que se venda algo, como dices, o sea, un presidente de España no es capaz de ir, de ser recibido, no ya por el presidente de Estados Unidos, o por la secretaria de Estados Unidos, o por el tercero, por el cuarto, por alguien del gobierno de Estados Unidos. No es para que quiten, para decir que pidan por los aranceles, para decir que quiten los tal, para... ¿No puede ser recibido por alguien? Él, ¿sabes? Que el alcalde de Nueva York ayer o anteayer, igual, dijo también que no, que no, que este hombre había ido a hacerse la foto. Así es. O sea, puro y duro. Y eso sí que no puedes venderlo como lo quieras vender. Ya digo, entonces yo no sé si medio millón de euros que se ha gastado. Bueno, aquí la gente dice que se ha ido a vacaciones, no lo sé, no voy a entrar en ese extremo, pero me parece lamentable que, conforme estamos en España, conforme estamos españoles, conforme están las empresas españolas, no sea capaz de ir a vender el producto español, no ya el español, a vender el producto español, a pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos, como número uno de la ley de la democracia, para que, no sé si libere impuestos a las empresas españolas, a los acituneros y demás, como están pasando, y que, sin embargo, vaya a reírse, a pasar un rato jocoso y a echar mierda sobre la oposición, en el sentido de que aquí no hay oposición, de que solamente dan voces. Y que él, todo lo que dice, lo lleva a efecto y es verdad. Digo, madre mía, si no el presidente, ¿qué más tiene en contra la hemeroteca? ¿Qué más veces se le ha pillado diciendo blanco y negro? ¿Y qué más veces no ha ratificado, pero ha dicho hoy, soy, mañana, arre? Qué pena de políticos que, en lugar de decir la realidad, tengan que decir mentira para engañar, en este caso, no a nosotros, sino al pueblo americano. David Felipe. Bueno, creo que el intento de Sánchez de convertir España en el destino de Hollywood, que, es decir, de aquellas glorias que todos conocemos, cuando Samuel Bronston instauró permanentemente sus estudios aquí, con el CID, 55 días en Pekín, Rey de Reyes, el Capitán Jones, creo que el punto de partida es loable. El tema es cómo se está haciendo. En un viaje express, con directivos de Netflix, HBO, Disney, Warner, Activision, los estudios NBC, no se puede hacer algo que Bronston lo hizo con mucho amor, con mucho cariño, despacito, y estableciendo una serie de alianzas estratégicas, que me parece a mí que aquí no están. Está consiguiendo casi el alcalde de Tres Cantos, que está consiguiendo la sede de todas esas firmas que están mencionando. El plan, que lo han llamado Siendo España, y presumiendo nosotros de nuestro castellano, que hablan 500 millones de personas sobre todo el mundo, se llama Hub Audiovisual Leader, que ya estamos mal, porque estamos empezando a hablar en inglés, cuando realmente aquí tendríamos que haber hablado de un plan cinematográfico, etcétera, etcétera. Claro, dice que ofrece, bueno, les ha ofrecido, dice Carlos Cuesta que no se ha reunido con el presidente de la Disney. Hombre, si yo fuera el presidente de la Disney, sí me reuniría con el presidente del gobierno español. Pero bueno, el caso es que ojalá, ojalá España volviese a ser el plató de Hollywood. Pero hay que tener en cuenta varias cosas. La primera, lo digo porque estos chicos no se preparan los deberes. Cuando España era Hollywood, cuando España era Hollywood, había una norma que era, y que aquí nos ha introducido, que estas grandes productoras audiovisuales no podían bajo ningún concepto descapitalizar los fondos que habían invertido y había una norma que los obligaba a reinvertir en sucesivas producciones hollywoodenses. Es decir, que no se producía la fuga de capitales con las ganancias que obtenían con las películas. Esto es fundamental, es decir, que no pudiesen sacar los beneficios de España y que siguiesen reinvirtiendo y que se estableciesen. Es decir, Samuel Bronston establece sus estudios aquí cuando compra los estudios de San Martín en Madrid. De ahí que durante décadas estuviesen haciendo grandes superproducciones. Lo que no se puede hacer es que Juego de Tronos venga como está previsto, que van a venir a rodar aquí otra vez para grabar una precuela de la serie, grave, ruede, tacatá, y se marche otra vez con todas las ganancias porque entonces no creas capital aquí. Y luego está también el segundo, Wes Anderson, un crack del thriller. Va a grabar en Chinchón, va a hacer la película, termina la película, recoge los atrezos, no vamos chicos, vamos a coger el avión. ¿Qué se queda aquí? ¿Qué es lo que se queda? Entonces, hasta que no haya una ley que obligue, sí, te vamos a ofrecer ventajas fiscales, bajos costes, la profesionalidad, el clima, la holografía, los monumentos que tenemos que son cinematográficos, además no poder. Tenéis todo, pero la condición es que reinvirtáis siguiendo y estableciendo el proceso de permanencia. Eso hay que saber hacerlo. Eso hay que saber hacerlo. En la próxima visita a Estados Unidos le vamos a mandar a usted a que negocie eso. Pues yo lo haría muy bien. En vez de haber mandado a esa trompatía. Porque te voy a decir una cosa que yo... Que vuelve con las manos vacías. Te voy a decir una cosa, my friend, hablo mejor inglés que Pedro Sánchez Castejón. Que de verdad, estáis diciendo todos que habla muy bien inglés y que quieres que te diga. Hombre, para un presidente de gobierno que tenemos que hablar algún idioma, algo es algo. Porque Felipe González hablaba francés. Pero fíjate que andar con algo es algo a estas alturas. Pues así estamos. Así estamos. Pero bueno, algo es algo cuando hay que representar los fondos. Don Roberto. Bueno, vamos a ver. Quiero corregir un par de cosas que se han dicho. El coste de la hora de vuelo, no sé qué habían llevado, supongo que es un A300. Querido Carlos, son 500.000 euros. La hora de vuelo. Teniendo en cuenta que Madrid y Nueva York son ocho horas. Nueva York y Los Ángeles son seis. Los Ángeles y San Francisco son dos. Y San Francisco y Madrid son catorce. Estamos hablando de treinta horas de vuelo. Por lo tanto, solo en combustible, bueno, o el coste, mejor dicho, de la hora de vuelo, con los pilotos y todo lo demás, eso cuesta 15 millones de euros. No 500.000 euros. 15 millones de euros. Luego, estos tíos supongo que no han estado en un hotel de tercera. Él ha ido con todo el Soviet. Y no sé cuánta gente de la chusma ha llevado. Los más destacados, supongo. Y les habrán costado los hoteles. El viaje este, querido Carlos, no ha salido por menos de 20 millones de euros. Primera aclaración. Segunda aclaración. Bien, este personaje, a la vista del ridículo espantoso que, bueno, que se ha hecho viral, que se han carcajeado de él en toda Europa, en todo el mundo, persiguiendo al Biden, pues le ha montado el nuevo gurú, el nuevo Rasputin de Moncloa, le ha montado esta historia. Y vaya como la ha montado. Vaya como la ha montado. Primero, no ha conseguido que le reciba nadie. Pero cuando digo nadie, estoy hablando del alcalde de Nueva York, que es lo mínimo, o el alcalde de Los Ángeles, o el alcalde de San Francisco. Ni de broma. Entonces, la explicación. No, no, es que yo he ido a un viaje por razones económicas. Bien. Han ido una serie de fondos y una serie de bancos. No precisamente los mayores, excepto BlackRock. Y han ido, eso es cierto, como ha dicho Carlos, gente de tercer o cuarto nivel. Excepto en el caso de BlackRock, Carlos. En el caso de BlackRock, le ha recibido, el CEO ha ido y ha tenido una conversación aparte con el CEO. Pero, como lo podía decir de otra manera, porque BlackRock está participando en muchas empresas españolas. Por ejemplo, Iberdrola. Por ejemplo, Iberdrola. ¿Qué ha pasado allí? Pues miren ustedes. No es que no haya conseguido, solamente no haya conseguido nada. Es que lo han puesto a caer de un burro. Cosas que le han planteado, que le han estrellado, mejor dicho, contra la cara esa de guapo que él se autodenomina. Primero, que no invierten en España por la absoluta inseguridad jurídica. Por la contrarreforma laboral. Por que España ha hecho la peor gestión económica de la OCDE. Que ahí no estáis con unos mindundis. Y esto se lo han contado, por lo derecho, los fondos de inversión. Porque España tiene una deuda brutal e impagable. Y que no estaban dispuestos. Pero, señoras y señores, hay algo peor que no lo han dicho. Lo que ha ido sacando pecho y ha ido ofreciendo, y eso es una traición a las empresas españolas, a España y a los españoles, es que les ha ido hablando de los fondos europeos. Y básicamente lo que les ha dicho es, hombre, si invertís en España, pues os tocarán algo de estos fondos europeos. Porque entonces estaréis allí y os tocarán. Es decir, una traición enorme, pues a Telefónica, a los bancos españoles y a todo hijo de vecino. Es decir, vendiéndoles los fondos europeos. Y ni aún así, porque saben sumar. Y claro, con 23.000 millones al año, dices, digamos nosotros, ¿cuándo nos va a tocar? 500 millones, si luego después no nos podemos fiar de esta gente. Entonces, luego ha ido a Los Ángeles. A Los Ángeles ha ido a un sitio que es el Jet Propulsion Laboratory, el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, que no sé qué narices ha ido ahí. Vamos a ser bondadosos y vamos a pensar que tenía curiosidad. Yo la verdad es que cuando estaba allí, tuve curiosidad por ir al Jet Propulsion Laboratory y al final no pude conseguir el permiso para entrar. Él sí lo ha conseguido y no sé qué ha visto ahí, pero no creo que vaya a pensar que los viajes a Marte se planeen en Madrid. Pero hay amigo, ha ido a ver, y esto es peligrosísimo, ha ido a ver a los grandes productores de series. Estoy hablando de Netflix, estoy hablando de HBO, estoy hablando de Disney Channel y de alguna otra más pequeña. No ha estado con Amazon. Bien. Estas empresas realizan series en distintos países. En España han realizado, por ejemplo, Amazon ha realizado, está realizando, porque no se ha acabado todavía, ahora mismo la del CID, que les recomiendo que vean, la A3 Media hizo lo de la Casa de Papel, y lo están haciendo en Turquía, lo están haciendo en Francia, lo están haciendo en Italia, lo están haciendo en Alemania, es decir, lo están haciendo, perdón, en Corea, en China. Es decir, estas compañías llegan a acuerdos, que no conozco muy bien cómo son, donde asume una parte del riesgo la productora, y luego no sé cómo se reparten el dinero. Pero es que no ha ido a esto, señoras y señores. ¿Saben ustedes a qué ha ido a ver a estos señores? A, con dinero de los españoles, de todos los españoles, de derechas, de izquierdas, de los que lucharon en el... Bueno, estos están ya casi todos muertos. Eso ya no, vale. Bien. A proponer que hagan una serie sobre la guerra civil española, coincidente, coincidente, con lo que proclama en la ley de memoria del Frente Popular, porque no es una memoria democrática. Esto es lo que ha ido a proponerle. No sé lo que van a hacer, pero desde luego la que lo haga, que probablemente las únicas dos que lo pueden hacer serían Netflix y HBO, la que lo haga se va a quedar sin la mitad de los suscriptores que tiene en España. Eso se lo garantizo. Así que que tengan cuidado con lo que van a hacer. Y finalmente tiene el viaje a San Francisco, donde ha visto, se ha reunido o pensaba reunirse. No sé si al final lo ha hecho con Tim Cook, el CEO de Apple. ¿A qué narices ha ido a ver al CEO de Apple? Un tío que le ha metido una tasa a las tecnológicas que ninguna gran tecnológica, ni Google, ni Facebook, ni Amazon, ni Microsoft, le han querido recibir ni siquiera por la señora de la limpieza. Porque, claro, estas cosas se pagan. Y luego viene la descerebrada esta de Yolanda Díaz, que dicen que se lleva muy bien con el Guaperas. Y es tan descerebrada, es tan alalfabeta, que va y dice, se pone a criticar a los fondos de inversión, que dice que solo quieren ganar dinero. Pero vamos a ver, bonita, ¿y para qué te crees que se crean los fondos de inversión? Es que tú eres tonta. Habéis dicho que esto era propio de países comunistas. No, esto no es propio de países comunistas. Alguien lo ha dicho, no sé quién. Esto no es propio de países comunistas. Los países comunistas no hacían este ridículo. Esto es propio de la EZ de la izquierda mundial. Porque en España no es que haya comunistas y socialistas. Es que es la EZ de la EZ de la izquierda mundial. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Un fracaso total en toda regla. Que le han cantado las 40 a este caballero. Bueno, lo de caballero es una manera de referirme a él. Y ya veremos Apple. Porque Apple, ¿qué narices va a hacer en España? Es que le ha ofrecido una subvención para que haga baterías eléctricas para su próximo coche eléctrico. Porque Apple no va a hacer los coches eléctricos en España. Los va a hacer en Estados Unidos. Pero a lo mejor las baterías, que las puede hacer Telefónica y las pueden hacer otros más, se las va a quitar a ellos y le va a dar los fondos europeos a Apple. Es eso lo que has prometido a Tincu. Porque como no le hayas prometido algo parecido, desde luego no te hubiera recibido. Bueno, pues la visita de Pedro Sánchez a Estados Unidos no es más que la demostración de la nula presencia internacional que nuestro gobierno consigue impulsar de España. En fin, y otro problema que tenemos con el extranjero es que Alemania, por ejemplo, ha declarado zona de alto riesgo a España, incluido Baleares, con respecto al tema del COVID. Y tenemos a todas las comunidades autónomas preocupadísimas por los rebrotes que se están dando, por el aumento de contagios y están pidiendo a los tribunales que les autoricen a poder medidas para poder limitar la movilidad de los ciudadanos. Una pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda. El alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse. La razón es no conformarse. Es no amedrentarse. Y es no discriminar. Es perseguir. Y es denunciar. La razón es también entretener. Y es emocionarse. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado. Es contar con una opinión de calidad. Es tener los principios. Y defenderlos. La razón. Creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Vivecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide. Vivecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas, en el teléfono 91446000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es. Las comunidades autónomas siguen haciendo uso de las herramientas que tienen a su alcance para tratar de contener la quinta ola de la pandemia. Varias de ellas han optado por una de las medidas más duras, el toque de queda, que ha sido aprobado en Cataluña, Comunidad Valenciana y Cantabria, aunque otras han tenido menos suerte, como Navarra y Canarias, a las que la justicia ha denegado el control de la movilidad nocturna por tratarse de un derecho fundamental. Canarias lo ha recurrido, Navarra volverá a intentarlo y otras comunidades se suman también, como Asturias y Aragón, que también lo pedirán a los tribunales. Aragón, en concreto, sufre ya la segunda incidencia acumulada más alta de toda la pandemia. Su consejera de Sanidad, Sira Repollés, ha destacado que la liberación de las restricciones y el incremento de movilidad tras el final de curso han incrementado los contagios. En su opinión, hay que adaptar las medidas a las nuevas circunstancias porque cree que se está produciendo una segunda generación de contagios. Es la primera vez que nosotros vamos a establecer unas medidas diferentes de las que estábamos estableciendo hasta este mismo momento, como es la solicitud de una limitación de la movilidad nocturna. Y nosotros hemos visto necesario, en virtud de las características de los contagios de esta ola, que el ámbito en el que nos tendremos, como ves, sería en municipios mayores de 10.000 habitantes con incidencias superiores a 500 días y siempre con un matiz cualitativo que tiene que ser necesariamente la transmisión comunitaria y la evidencia de este tipo de transmisión. Tenemos comunicación con Fernando Sancho, director de la Ocho de Zaragoza. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, y a todos los estes ahí en el estudio, todos los contertundos. Un saludo para todos. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos cuál es la situación en Aragón, puesto que tengo entendido que se ha pedido ya el toque de queda para Jaca, Huesca, Monzón y Barbastro. Sí, pero se ha denegado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Dice que no es su competencia declarar el toque de queda, que lo puede hacer directamente desde Sanidad. En todo caso, Sanidad lo declare y luego lo lleve al Tribunal Superior de Justicia a ver qué opina, que evalúe lo que ha hecho el Departamento de Sanidad y luego evaluará, pero que no es competencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el decretar o no esa situación. Todo el mundo está, de alguna forma, desde el fallo del Tribunal Constitucional, con una situación de extremas precauciones de cumplir con todo lo que son los requerimientos legales. Sí, pero, Fernando, se las están ingeniando y tampoco es plan, estamos dejando a las comunidades autónomas sin herramientas, están haciendo apuestas y luego los tribunales ya decidirán si lo que han hecho era correcto o no. ¿Sabes? Lo mejor de todo esto es ver a Pedro Sánchez de Nueva York con un fracaso total y absoluto porque no ha conseguido ningún compromiso por parte de ningún grupo importante de inversor que vaya a tener en España algunos de sus objetivos inversores próximamente. No ha conseguido ningún fracaso. No era ese el objetivo tampoco de su viaje. Realmente el objetivo de su viaje era hacer algunas entrevistas con las que lavar su imagen y que algunos medios, como la cadena SER, le vendieran como una especie de Superman. Era únicamente eso, aparte de tener unas vacaciones pagadas, ¿verdad? Pero yo creo que ese es el objetivo real. Pero ver a Sánchez de Nueva York y ver cómo están algunas comunidades autónomas en esa situación, algunas casi desesperadas, puede pasar que, claro, que es cierto que, bueno, pues que hay que dotar o habría que haber dotado y ha tenido el gobierno tiempo más que suficiente de dotar de las herramientas jurídicas legales, o sea, conforme al derecho, conforme a la ley, tú puedes crear y generar ante una situación de pandemia que no viene de ahora, estamos hablando ya de marzo de 2020, oye, estamos en julio de 2021, ha pasado tiempo para poder articular algo dentro de unos parámetros que puedan ser legalmente aceptables y que si tienes que restringir derechos, algunos derechos fundamentales, pues estén dentro de lo que sería un marco legal adecuado. Lo que pasa es que no lo ha hecho porque el gobierno en un primer momento lo copió con mucho afán para apuntarse, no sé si sabes algún éxito, le salió mal porque todo fue fatal y después pues dijo, bueno, pues ahora esto no es mi competencia, ya es la cogobernanza y ahí están las comunidades autónomas que pueden asumir esas competencias, que yo me voy a Nueva York o me voy a cualquier otro sitio, ¿no?, para ir y jijijaja y ahí yo los asapañáis que para esas son las competencias. Es decir, es un auténtico desastre, Javier, un desastre, pero sobre todo una situación que es muy hiriente, el ver cómo algunas comunidades están pasándolo tan mal y están con esa preocupación, sus departamentos, bueno, y los propios responsables de los gobiernos autonómicos, mientras vemos que el presidente de la nación anda por ahí de Superman, ¿no? Sí, porque si por lo menos, Fernando, hubiéramos visto que nuestro presidente del gobierno llega a Estados Unidos, es recibido como se merece, se entrevista con Joe Biden, los fondos de inversión le comprometen una serie de inversiones para España, es decir, que hubiera tenido algún fruto, vale, de acuerdo, es su trabajo, pero ver que ha ido simplemente a pasearse, a que le hagan alguna entrevista en televisión, que no le ha querido recibir nadie, que no trae absolutamente ninguna inversión bajo el brazo, y que mientras tanto en España tiene la que tiene liada y a las comunidades autónomas abandonadas, pues es como tú bien dices, un desastre. Un desastre y además es la primera vez, yo creo que en la historia de la democracia en España, o más, o nos podemos remontar en que un jefe, bueno, un presidente del gobierno de España va a Estados Unidos y no lo recibe nadie, ¿no? No tiene ninguna reacción institucional de alto nivel, o sea, es un hecho también histórico el que está marcando este hombre, pero se ha ido muy contento porque la cadena SER le ha dicho que en Estados Unidos están encantados porque tiene un atractivo físico tremendo. Sí, porque es muy guapo, efectivamente. Es solamente decirte que diversos presidentes del gobierno español han estado 16 veces en la Casa Blanca, esa Casa Blanca que me parece que Sánchez no va a pisar jamás. Pero bueno, en Aragón, cuéntame, ¿qué medidas querría tomar el gobierno de Aragón? ¿Cómo están? Bueno, hay una serie de poblaciones, empezando por la zona donde estoy ahora este fin de semana, que es la provincia de Huesca, y Huesca, yo estoy en un pueblecito al lado de Huesca, pasando este fin de semana, y precisamente es una de las zonas que están bastante más afectadas, ¿no? Están ahí algunas localidades como la propia Huesca, como Jaca, como Bravastro, en fin, una serie de localidades donde la incidencia es claramente superior y donde el gobierno de Aragón ha querido intentar tener una herramienta más para poder combatir o, por lo menos, prevenir que no vaya más. Yo te voy a decir una cosa, Javier, tampoco tengo muy claro, bueno, oye, Sira Repolles, mira, era compañera de clase de Fernando Simón, ¿sabes? La consejera de Aragón, Sira Repolles. Yo, tendrán sus conocimientos, o sea, por supuesto que tienen sus conocimientos, sin duda, ¿no? Aunque actúen con parte como profesionales y parte como políticos. Pero también es cierto que, bueno, pues que si algo se ha demostrado, y lo demostró claramente Díaz Ayuso en Madrid, porque recuerdo que es que muchas veces aplicando medidas extremas no se consiguen los mejores resultados. A veces es más conveniente, pues el uso de la mascarilla, creo que sí que ha sido de manera absolutamente clara una herramienta extraordinariamente eficaz. Es decir, el virus porque a las 11 te vayas, el virus no es que vaya a salir a las 11, y a las 11.05 este virus ya a las 11 no. Pero la mascarilla protegiéndote es algo muy importante porque si todo el mundo lleva mascarilla, el nivel de protección es muy alto entre todos, ¿no? Y se ha generalizado. Precisamente fue Pedro Sánchez el que dijo que ya nos podíamos quitar las mascarillas y enseñar las sonrisas, ¿no? Sánchez y su gobierno, que es que de verdad no atina una. Y justo lo dijo unos días antes del comienzo en que empezó a desarrollar esa quinta orden porque transmitió también la idea de que esto ya había pasado. Es decir, ya nos quitamos las mascarillas y, por cierto, mucha gente no le hizo caso, pero claro, otra mucha gente más joven o con menos capacidad de tener su criterio por lo que sea, pues sí, es que es muy complicado tener un presidente que tenga ese nivel de frivolidad y de temeridad. Una inconsciencia absoluta por parte de Sánchez decir ese tipo de cosas. Por cierto, ahora que mencionabas a Isabel Díaz Ayuso ya ha amenazado con no volver a la conferencia de presidentes autonómicos mientras Sánchez no cumpla un poquito las normas y haga las cosas bien hechas. Pero, oye, cambiando de asunto, ¿habéis pasado...? Pero, a ver, perdona. Dime, dime, dime. Pero la única que te digo una puntualización sobre este tema es que se tienen que ir ya, no solo Isabel Díaz Ayuso, Urcullo, ni Urcullo, van porque dicen que ellos tienen que tener un trato distinto, que no son una comunidad autónoma, tienen que tener un trato de igual y que no van allí, pues hay que decir, vale, pues, oye, se rompe la baraja y punto. Ellos la han roto ya de manera unilateral. La han roto Urcullo y Perarabones. Bueno, pues no tienen por qué aguantar ningún presidente de comunidad autónoma, de la oposición por lo menos, oye, que se quede entre ellos, ¿no? Que se queden los socialistas a hacer ese paripé porque la baraja ya la han roto. Entonces, no tenemos por qué admitir que aquí hay unas comunidades que digan que este instrumento que sería la conferencia de comunidades no es válido para ellos, pero sí que es válido, pues, para Madrid. Pues está dando muy pocos resultados esa conferencia y, afortunadamente, como tú mencionabas, Isabel Díaz Ayuso toma sus propias decisiones que se han demostrado bastante más efectivas que las que quería imponer esa herida, sin duda. Pero, bueno, lo que te quería preguntar, Fernando, habéis pasado de mucho calor, estabais en alerta roja y se anunciaba que en algunos puntos se iban a pasar de 44 grados centígrados. Sí, sí, y como no podemos poner el aire porque no nos llega el dinero. La situación es para muchos, no reímos, pero para muchos hogares es así, ¿eh? No, no, dramático, ¿eh? Lo hemos tenido ocasión de comentar antes, la situación del tema de la factura de luz es dramática y con el calor que está haciendo, por eso mencionaba que Aragón estaba hoy todo el día en alerta roja, lo habrá pasado muy mal en algunos sitios. Pues la verdad es que sí, que lo de Aragón, bueno, la gente que somos ya aquí de toda la vida ya sabemos que 45 grados marcan los termómetros generalmente a lo largo del verano siempre, todos los años. Es decir, que yo lo he visto desde que son querido, ¿no? Desde que están los termómetros en las que ya llevan muchos años, pero marcar 45 grados es algo que en algún momento del verano siempre, siempre pasa en Aragón, especialmente en Zaragoza, ¿no? Y, bueno, pues estamos acostumbrados, pero verdaderamente la gente se lo ingenia, hombre, ahora con el aire acondicionado, pero también el aire acondicionado, no te creas, con esas temperaturas, oye, tienes que estar mirando mucho de no dejar una rendija en el Jartal y luego, claro, la gente que vive sin esas posibilidades económicas o en unas viviendas que no estén bien acondicionadas, bien aisladas, que hay mucha gente que vive con mucha precariedad en Aragón y en España, a ver, hay mucha gente que vive, más de las que pensamos, que vive con mucha precariedad. Así es, y de eso es de lo que debería estarse preocupando el gobierno y no de otras cosas. Don Fernando Sancho, director de la Ocho de Zaragoza, refresquese usted allí en un pueblecito de Huesca y que se le dé bien, muchísimas gracias por acompañarnos en los intocables. Gracias a vosotros, un saludo. Un saludo, hasta luego. Bueno, pues del tema de la pandemia, ya saben, prudencia, lleven ustedes mucho cuidado. Todavía nos quedan unos minutos y yo quiero preguntarles ¿cómo hemos cambiado los españoles en los últimos diez años? Se lo pregunto, al hilo de un libro como este. Resulta que el periodista, escritor y filólogo David Felipe Arranz ha publicado España sin resolver, un libro en el que se reúnen más de 120 artículos en torno a la realidad social y política de la última década. Está editado por Pygmalion, la obra ha merecido el premio internacional de pensamiento y ensayo que otorga esta editorial y al estilo de los periodistas literatos como Mariano José de Larra, pues David Felipe Arranz nos demuestra que el periodismo es ese primer borrador de la historia y eso es lo que nos queda claro cuando leemos a través de estos artículos lo que ha ocurrido en los últimos años. ¿Podemos decir que es un compenio David Felipe de todo lo que nos ha ocurrido desde que nos ha gobernado Zapatero, Rajoy y ahora Sánchez? Es un viaje por una década de gobernantes que yo creo que el mensaje principal del volumen es cómo nos influyen las decisiones que toman los dignatarios de este país en las vidas, en el menudo, en la cotidianidad de la ciudadanía y también es una llamada para fomentar como hace en este programa y muchos programas como haces tú querido Javier el espíritu crítico que yo creo que nunca debe faltar en una sociedad que sea siempre de preguntar sobre las decisiones que toman sobre su vida es decir el rumbo que toma la vida social de un país dependiendo de quién, cómo y dónde están los círculos del poder que eso es lo interesante. Lleva como subtítulo crónicas de la post-transición considero por tanto de considerar cerrada la transición y que el periodo en el que nos encontramos entre 2010 y 2020 es lo que has dado en llamar post-transición Sí, son los coletazos de aquel zurcido constitucional que hicieron los padres de la Carta Magna y que todavía sangra por esas heridas lo estamos viendo en los nacionalismos periféricos como están clamando por la reforma constitucional por una reestructuración de España en un estado federal es decir España está sin resolver porque efectivamente esos flecos que se han quedado sueltos en ciertos artículos que tienen una cierta ambigüedad y que algunos nacionalistas aprovechan para rimar el asco a su sardina de manera que la post-transición que es la época que estamos viviendo ahora todavía nos recuerda a que hubo un tiempo en que los políticos se pusieron de acuerdo izquierdas y derechas que sabemos que los padres constitucionales tenían signo político de diverso grado para poder tener una armonía social que hoy en día tiempo de crispación tiempo de cabreo se está escapando como te decía el periodismo es ese primer borrador de la historia que claro luego cuando leemos la historia ya historiografiada es de una manera pero resulta paradójico coger un libro en el que empezamos leyendo un artículo de hace 10 años vamos siguiendo los artículos y vamos avanzando año a año y a medida que leemos tu libro no sé pero a mí me ha dado la impresión de que es la constatación de que en esta década hemos ido perdiendo cuotas de libertad y de democracia ¿te ha dado la misma impresión? Sí sobre todo creo Javier cuotas de esa visión mordaz inteligente que bueno nosotros que hemos vivido los 70 los 80 incluso los 90 donde el espectro de libertades era muy grande y tú nunca habías tenido problemas para expresarte o para decir lo que quisieras incluso utilizar la finísima ironía el chiste la crítica inteligente que nosotros tenemos una tradición satírica enorme que se remonta desde las coplas de Mingo Rebulgo pasando por Quevedo terminando por Valle Inclán y rematando con una persona que tú apreciabas mucho con la que tuviste el honor de trabajar y a la que yo admiro y admiraré que es Francis Cumbral toda esa corriente de pensamiento crítico me gustaría que volviese a la prensa española y que realmente el periodismo ejerciese lo que es un contrapoder que regule los excesos y los desmanes de cualquier ejecutivo sea del signo que sea porque la tendencia del político en cuanto llega a la Moncloa o se sienta en el sillón es al abuso pues lo estamos viendo todos los días Hablas de los periodistas literatos como Mariano José de Larra o como Francisco Umbral que ya no existen y sin embargo ahora lo que existe es unas redes sociales un internet unos twitters en los que los cobardes se esconden ocultando ocultando su rostro en el anonimato para insultar y desacreditar y generar infundios y bulos de todo tipo Yo recomiendo ser fuertes y no no hacer caso o no contestar o no seguir la corriente de gente esquizofrénica emboscada enmascarada con seudónimos que no da la cara y tú no puedes noblemente plantar un duelo dialógico lingüístico a un tipo que vete a saber si es un tipo si es un robot si es un núcleo de poder un think tank si obedece intereses espurios vete a saber de dónde es decir ese emboscamiento que tú muy bien señalas de las redes sociales cuando te atacan por un artículo un reportaje una opinión periodística y tal yo lo que recomiendo lo que recomiendo ya que Quevedo se citaba en duelo honroso con aquellos que le plantaban cara porque daban nombres y apellidos y firmaban sus críticas y tal no hacer caso porque en el momento que tú estás contestando toda esa turba multa anónima porque es anonimia emboscada les estás haciendo precisamente un favor ya conoces el dicho nunca discutas con un idiota te llevará a su terreno y ahí te ganará por experiencia efectivamente es verdad volviendo por tanto a tu libro podemos decir que refleja una década muy poco prodigiosa si es muy poco prodigiosa yo recuerdo con mucho cariño los años buenos los años de bonanza de incluso comienzos del siglo XX es decir nosotros estamos atravesando un bache ocasionado por dos crisis la burbuja inmobiliaria el crack de el crack de las productos basura que se generan en varias corporaciones bancarias y que en España se traducen las cajas de ahorros con una inyección salvaje que les hacen de dineros y de fondos públicos a todos esos consejeros trincones que estuvieron robando y haciendo planes terroríficos para los clientes de los bancos y que claro resulta que el rescate se produce a esas entidades con unos consejeros que nunca devolvieron el dinero entonces el periodismo es un servicio a la ciudadanía nunca está al servicio del poderoso eso es la tradición desde siempre es que hay una escuela que a ti te encanta y a mí también que es la del nuevo periodismo Capote Talese Tom Wolf Norman Miller toda esa gente decía la divisa está en el ciudadano y al ciudadano hay que sugerirle que piense las cosas como hacían los ilustrados es decir que lea que vaya al teatro y que vea escenarios tú fíjate que ayer estuvimos viendo en el teatro Lara los juicios de Oscar Wilde como la sociedad coge a un ídolo de masas como era Oscar Wilde en el cénit de su carrera lo encumbra lo adora y en 24 horas la reina lo acusa lo machaca lo hunde y muere de una grave herida en la cárcel Oscar Wilde era periodista y ejercía el contrapoder y el poder cuando ve que hay alguien que le está supervisando y afeando su conducta que es lo que hace lo enchirona como a Quevedo y Oscar Wilde o a lo liquida como al conde de Villa Mediana quien mató al conde acuérdate o como estar haciendo ahora en algunos medios de comunicación o como estar haciendo ahora en muchos medios Javier Cárdenas le echan de una cadena de televisión o una cadena de radio algunos periodistas dejan de ser articulistas en algunos periódicos pero tú fíjate querido que eso ha sido una práctica nefasta de todos los gobiernos que es lo que decía Luis García Berlanga en sus memorias que releía yo el otro día decía lo que no entiendo es porque con un cambio de gobierno si tú estás trabajando en un medio o haciendo una buena gestión él hablaba de cuando era director de la Filmoteca Española entonces llega Pilar Miró y lo cesa y Berlanga nunca supo lo dice en sus memorias vamos a ver yo tenía planes de desarrollo crear filmotecas regionales un museo del cine todo eso desaparece por un cambio de gobierno es decir tenemos esa práctica nefasta de que cambie al gobierno y esté quien esté en los equipos de las instituciones de los medios de no sé qué de tal borrón y cuenta nueva eso es como un renacer continuo y es un gasto y es una locura tengo en mis manos el trabajo de 10 años de un periodista escritor hoy en día el periodista ya casi no pinta nada en la sociedad en la que vivimos las nuevas tecnologías han engullido el trabajo periodístico y creativo del redactor del reportero y lo hemos reducido todo a aquello que nos llega a través de las redes sociales o de los teléfonos móviles desde cualquier lugar del mundo o sin contrastar pero fíjate yo en el caso de las nuevas tecnologías veo la parte positiva estoy de acuerdo contigo en esos espías sumergidos en la deep web que son como yo me los imagino siempre como pequeños monstruitos con ojos incandescentes acechando en la oscuridad pero sí es verdad que yo te puedo mandar instantáneamente en un formato estupendo vía whatsapp o te mando un tweet un buen reportaje y tú lo puedes leer cosa que antes a lo mejor se dilataba más en el tiempo yo creo que hay que tomar querido de las nuevas tecnologías la parte más importante que es la del avance tecnológico con sentido común sensatez y criterios dile a un adolescente que tenga un teléfono móvil pero que lo sepa utilizar esa es la labor es lo que me estás diciendo claro es muy útil que lo tenga pero que lo sepa utilizar y que no le esclavice su propio teléfono esa es la labor que tienen los padres por delante y de la que están dimitiendo en fin leyendo tu libro me da la impresión de que en estos 10 años los españoles hemos dejado de parecer españoles bueno el globalismo es lo que tiene que cuando dejas que las influencias exteriores las tendencias de las grandes corporaciones que todo lo homogeneizan hacen que lo hispánico y que incluso hablar de lo español del carácter español que tanto fascinó a todos desde ese llorigo que decía pero como es este carácter español decía él que al tener una orografía tan distinta a los pueblos de España esa riqueza que tendríamos que aprovechar y que decir es que un señor de Asturias un sevillano un catalán y un gallego son españoles y en esa riqueza y en esa diversidad está nuestro tesoro eso es verdad y tiene razón pues ya no se dice al revés se acentúan las diferencias y se desintegra ese sentido de pertenecer a una nación tan bonita como es España de la que por cierto estaban enamorados esos extranjeros esos anglosajones esos viajeros franceses que decían como me gustaría a mí ser español ¿no? en el romanticismo sobre todo y si habla mal de España es que es español España sin resolver y me temo que va a seguir durante mucho tiempo así sin resolver crónicas de la posttransición David Felipe Arranz 10 años de nuestra historia a través de artículos periodísticos del día a día que se convierten en el mejor compendio de una década de nuestra historia enhorabuena por el libro Editorial Pigma León y libro premiado justamente por Pigma León enhorabuena David Felipe bueno muchas gracias por habernos acompañado gracias también don Roberto Centeno por haber estado con nosotros y muchas gracias a Alfredo Perdillero por acompañarnos como siempre recomendándoles siempre una buena lectura para el fin de semana y para este verano estas vacaciones nos despedimos pero no se vayan lejos que ahora les dejamos con la película esta noche amor a la inglesa una comedia de Peter Sellers que encarna a un hombre que está enamorado de su secretaria pero ella resulta que tiene otro novio resulta que el personaje de Peter Sellers se entera que el novio tiene un pasado oscuro y la chantajea vente a pasar un fin de semana conmigo y yo no denunciaría a tu novio hasta aquí les puedo contar disfruten de la película pasen un muy buen fin de semana y los esperamos el próximo lunes aquí en Los Intocables el próximo lunes